No perder la línea directa con las autoridades y mantenerse firme en el reclamo. Ese es a lo que aspiran los vecinalistas, que continúan consolidando una red destinada a mejorar la seguridad en los barrios. Siempre cerca de la realidad que le toca a cada uno. Cada vez son más los vecinalistas que se suman a la iniciativa de conformar una red para reclamar y luchar contra la inseguridad. La tarea nuestra es de aunar esas características particulares de cada barrio en una estrategia común. Podemos hablar un montón de cosas, pero sabemos que la falta de seguridad en los barrios es una responsabilidad fundamentalmente de la gente que nos gobierna. Pero a su vez también nosotros ponemos nuestro granito de arena para iniciar acciones que vamos a concretar hoy, vamos a charlar qué tipo de acciones vamos a llevar a cabo. Ya hemos tenido audiencias y encuentros con el Ministerio de Seguridad, con las fuerzas federales, pero creemos que la cosa es mucho más compleja, más importante. Y nosotros como vecinalistas y teóricamente como termómetros de cada situación barrial, creemos que tenemos un papel importante en estas acciones. En algunos barrios, los hechos de violencia relacionados a la usurpación de viviendas son cada vez más frecuentes y preocupan mucho a los vecinos. En el caso de Nueva Santa Fe, sufrimos, tenemos el plan de vivienda de la provincia usurpó del año 2012. Genera complicaciones y malestar a todo el vecino, ¿no? Últimamente hemos tenido reuniones y acercamientos con el Secretario de Coordinación de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Hemos tenido una segunda reunión, ya directamente desparramada lo que es por distrito y por cada zona vecinal. Se están viendo mucho movimiento lo que es patrullaje, pero como decimos, si llegamos a esta instancia es porque algo pasa, porque el vecino ya está saturado, porque el vecino no tiene una solución. En Barrio Schneider, después que hicimos una reunión con el subsecretario de Seguridad, en Barrio Schneider, falleció un vecino, como todos saben que quemaron la casa, y después un hombre de 82 años que habitaba solo, bueno, murió y bueno, fueron gente a usurpar la casa. Fuimos, mi problema que hay en el Barrio Schneider es la usurpación de terreno, pero ahora ya estamos viendo que es usurpación de casas, con hechos violentos, como el que estaba contando recién. Y también tengo que mencionar que fui amenazado de muerte, así que nosotros también ponemos la cara y no estamos jugando mucho. Bueno, pero no vamos a bajar los brazos y queremos que la gente se sume, vecinales, organizaciones, iglesias, y también las autoridades, que nos den una buena respuesta de una vez, no con promesas del más allá, del futuro. Queremos nosotros tener respuesta hoy. Gracias. Gracias.